hola amigos que tal como estan? hoy les traigo como tirar los tibarientes como mejorarnos comenzamos con la con efecto hoy lo tienes que dar entre el palo y el arquero en la mitad hay un ejemplo con el mar bueno también tienes que tener en cuenta porque tienes que dar al palo de arriba tipo misma esquina luego quedarme con Beckham que es uno de los mejores tirando los tiros libres como les digo ahora estamos con la izquierda en la izquierda es la pelota tiene que ir a la dirección del palo como ven esta la dirección del palo bueno ahí también tienen que ver los futbolistas que tienen la capacidad cristiano que tiran los tiros libres los que tienen 96 98 Messi Rashford Neymar Beckham bueno con rival con rival una vez de mejores con arquero lo puedes hacer bueno este es el tiro recto lo que pueden hacer es cristiano también lo puede hacer este Roberto Carlos pero Roberto Carlos es más con los tres dedos ahí también me tienes que dar apuntando casi al palo no no se olviden suscribirse amigos muchas gracias afición este es para vosotros siiii bueno bueno y acá estamos con el tiro de tres dedos de Roberto Carlos bueno es más cerca otro nadie es más conocido con el tiro libre de tres dedos acá le tienen que dar el palo la pelota por fuera porque tienen que tener en cuenta la rosca la pelota por fuera y acá la mitad del palo y el rarquero la pelota la mitad y aparte tienen que darle como les digo al ras del palo de arriba al ras la flecha tiene que llegar al palito de arriba ahí exacto ahí tiene que llegar y 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